Si en el próximo vídeo quieres aparecer en la pizarrita de aquí atrás, solo tienes que suscribirte, darle like y dejar un comentario diciendo Carca, salúdame, porfa. Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Muchos de ustedes me decís que no tenéis materiales suficientes para poner muchos colores en vuestros grafitis. O que tenéis materiales pero no son muy buenos. Yo siempre digo que la calidad del material da igual siempre que tú tengas buena mano. Obviamente si tienes un material de mejor calidad, va a ser un resultado un poco mejor que uno de menor calidad. Pero eso no tiene nada que ver con el vídeo de hoy porque hoy vamos a hacer un grafiti sin colores. Y vamos a intentar responder a la pregunta de ¿un grafiti puede ser bueno si no tiene colores? ¿Es un grafiti bueno por sus colores o por su forma? Eso es lo que vamos a intentar agreguar en este vídeo de hoy. Como ya algunos de ustedes sabréis, yo en el pasado, allá como para 2015-2016, mis primeros grafitis siempre lo hacía en blanco y negro. Es decir, solo cogía un lápiz, hacía la letra y luego la repasaba en negro y le añadía detalles pero solo en negro. Y ya a lo largo de tiempo me fui comprando más gamas de colores hasta que ya pues me gusta mucho ponerle mucho colorido a mis piezas. Pero bueno, en el día de hoy vamos a intentar responder esta pregunta y para ello voy a hacer ahora mismo un grafiti pero sin colores. Es decir, solo utilizando el color negro. Que realmente el negro es la suma de todos los colores que hay. Pero bueno, vamos a considerar que el negro no es un color, aunque lo sea. Bueno, me refiero a que no esté coloreado, a eso me refiero, ¿vale? Con la pregunta del título. En fin, entremos en detalle. Para hacer este grafiti voy a utilizar mi delineador favorito que es el último que me compré y vaya maravilla de delineador. Básicamente me lo compré en Aliexpress, me costó unos 2 euros y pico, 3 euros. Supuestamente es un delineador barra plumas china. No sé si se puede considerar una pluma, la verdad, porque no entiendo mucho sobre caligrafía y estas cosas. Pero la verdad es que me encanta, porque se puede hacer tanto trazos súper finos como trazos un poco más gruesos. Y todo con un mismo delineador. Es de la marca Baoke, no sé si podéis verlo por ahí, creo que no, pero bueno, tenéis el link en la descripción por si os interesa. Y os voy a enseñar la punta, que es lo que más me mola. Es así como un poco punta pincel y se puede hacer unos resultados que flipas con él. Entonces creo que va a ser la mejor opción para hacer este reto o esta pregunta de hoy, ya que solo vamos a utilizar un delineador. Así que bueno, me voy a poner a pintar, os dejo con el proceso y luego hacemos la reflexión al final del vídeo. Así que ya sabéis, quedad de hasta el final del vídeo para ver qué sale de aquí. Sin más, empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como estáis viendo, ya he terminado el graffiti, está completamente terminado. Lo he hecho en este blackbook nuevo que me he comprado, no sé si os habéis fijado, que es uno totalmente diferente y nuevo. Y este ha sido el segundo graffiti que he hecho en él. El primero fue este, que si no sabéis qué graffiti es, es un tutorial de cómo coloreo mis graffitis, que os lo dejo, no sé si por aquí o por aquí, no me acuerdo la verdad, por aquí arriba, por si os interesará ver el vídeo. Pero bueno, hoy hemos hecho todo lo contrario, porque esto tiene mucho color, y hoy queríamos saber si un graffiti sin colores puede ser bueno. Así que vamos a ver el graffiti sin colores y vamos a analizarlo. Bueno, pues este de aquí es el graffiti totalmente terminado, sin colores. Bueno, he hecho un par de planos para que veáis un poco más en detalle cómo ha quedado el graffiti. Pero ahora para la reflexión, os voy a poner el graffiti por aquí en pantalla. Entonces, llegó la hora de la verdad. ¿Puede un graffiti sin colores ser bueno? Pues yo creo que sigo pensando lo mismo que pensaba al principio de este vídeo. Sí, claro que puede ser bueno. Todo graffiti, toda pieza, cualquier tipo de arte, es válido. Y si es válido, es bueno. Da igual si tiene muchos colores, si no tiene colores, si nada más que tiene dos colores, da igual, o sea, va a seguir siendo bueno. Si la pieza es buena, el graffiti es bueno. Bueno, es cierto, y todo hay que decirlo, que la verdad es que queda un poquito vacío. En el sentido de que a lo mejor tú vas por la calle, miras un graffiti, lo normal que veas es que tenga muchos colores. O que tenga colores, no que tenga un degradado, mínimo que tenga dos colores. Es lo más normal al ver un graffiti. Pero bueno, si te encuentras una pieza, como puede ser esta que acabo de pintar yo, sin colores, puede dar la sensación de que esté sin terminar. Pero bueno, para mí está totalmente terminada, porque yo me considero fan de los graffitis sin colores, todo hay que decirlo. Eso sí, creo que el truco para que no quede vacío, en el sentido de eso, que no tiene colores, creo que el truquillo está en ponerle detalles en la parte de fuera. Como estáis viendo, yo le he puesto una especie de línea con puntitos por la parte de fuera. Le he puesto líneas paralelas, verticales, algún que otro circulillo y bueno, las líneas esas geométricas alrededor para completar un poquito más el fondo. Así que yo creo que eso, que la clave está en poner muchas cosas. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí. Pero bueno, esa es mi opinión. Ya sabéis que esto es muy subjetivo, el mundo del arte es muy subjetivo. Y bueno, para mí es totalmente válido, totalmente bueno un graffitis con y sin colores. Pero bueno, quizás tú que estás viendo esto, pues no te parece así. ¿Qué opinas tú? ¿Te parece que está bien sin colores? ¿Te gusta más con colores? ¿Te parece que un graffitis sin colores no es un graffitis? Cuéntamelo todo por comentarios. Bueno, ahora sí, hasta aquí el vídeo reflexión de hoy. La verdad es que ha sido un vídeo muy diferente a lo que suelo hacer, porque últimamente estoy haciendo muchos retos y muchos graffitis temáticos. Así que no sé, si quieres ver otro tipo de vídeo así, también déjamelo por comentarios que os estaré leyendo como siempre. Y estoy pensando en dejar saluditos en esta pizarra de aquí atrás. Así que si quieres aparecer en el próximo vídeo aquí, pues ya sabes, comenta aquí abajo, carca, salúdame. Y pues puede que estés en la pizarra en el próximo vídeo. Ahora, si te ha gustado el vídeo, por favor, no dudes en dejar un like por aquí abajo que me apoya muchísimo. Así que haciendo muchos más vídeos. Y oye, por favor, si no estás suscrito, suscríbete por aquí abajo. Por favor, forma parte de esta familia del mundo del graffitis y del arte en general. Y si ya estás suscrito, pues dale también a la campanita para que te notifique cada vez que suba vídeo o cada vez que haga un directo. Que pronto vuelven los directos. Así que eso, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Yo me lo he pasado muy bien con esta reflexión. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.